Y aquí estamos, para presentar a la agrupación más completa y humilde Son de lanza para ti señores, otra cosita con calidad y elegancia Y este pechito, Lorena Chaguilares, con traducciones chelías, chelías Con las manos arriba, esto, los brazos arriba, esto, las manos arriba, esto Amenazas a mi vida y te burlas de mi amor Ahora en tus caprichos vale más que mi noble corazón Tu amor no es así, yo necesito libertad Sin embargo, tus caprichos se impusen nuestro amor Quisiera matarme, para poder olvidarte, chiquita linda Pero como no puedo matarme, no puedo olvidarte Oye, Karol Yo también quiero olvidarte, pero no puedo Más te voy recordando, que así es el amor Cuando se quiere y se haga de verdad Con las manos arriba, esto, los brazos arriba, esto, las manos arriba, esto Amenazas a mi vida y te burlas de mi amor Ahora en tus caprichos vale más que mi noble corazón Tu amor no es sincero Yo necesito libertad Yo necesito libertad Sin embargo, tus caprichos se impusen nuestro amor Quisiera matarme Yo también Para su vida Quisiera matarme Pero no llores, no llores Para su vida Para su vida Porque es imposible Dejar de quererte Porque es imposible No puedo olvidarte Ahora sí, díselo Y ahora que tú no me quieres Para qué pensar en tu amor Prefiero quitarme la vida Yo olvidarte para siempre Y ahora que tú no me quieres Para qué pensar en tu amor Prefiero quitarme la vida Yo olvidarte para siempre Para importaciones marín Para importaciones marín Para importaciones marín ¡Internacionales y sexo rinco! ¿Dónde el arma te hace bailar? ¿Dónde el arma te hace gozar? ¿Dónde el arma te hace bailar? ¿Dónde el arma te hace gozar? ¡Zapeteo! 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 ¡Zapateadito! ¡Del sol chino! ¡Canaluma mani! ¡Eso! ¡Eso! ¡Traducciones Chelías! ¡Siempre en tu corazón Perú!